1.7 millones de dólares a la economía, toda vez que existen riesgos, más del 90% son mil pymes que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y Hagamos un Trueque, un podcast de TLC Magazine México. Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidos a todos a una edición más de Hagamos un Trueque y el día de hoy pues seguimos celebrando estos cuatro años de webinars, de comunicación y de hacer un trueque en el área de comercio exterior y pues quién más para celebrarlo, un pilar muy importante tanto en TLC Asociados como en Hagamos un Trueque. Tenemos al doctor Ricardo Méndez, líder de consultoría de TLC Asociados y bueno pues el día de hoy, justo y necesaria, nos va a dar una actualización del comercio exterior y aduanas. Para ello me permito presentar su semblanza. Él es director de consultoría en TLC Asociados, licenciado en Comercio Exterior y Aduanas, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal, también es doctor en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior y está certificado en ISO 37001, 37301 y también en ISO 31000 y 37301. Él también tiene las certificaciones en las reglas Incoterms 2020 y las competencias de conocer S1301 y S0707. Es expresidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California, también participa activamente en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California y en otros organismos empresariales. Es conferencista, profesor de asignatura a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades en Baja California, así como instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es articulista de temas aduaneros y de comercio exterior en TLC Magazine y otras revistas especializadas. Autor de más de ocho libros relacionados con la materia aduanera y del comercio exterior. Le damos la bienvenida al doctor Ricardo Méndez. Muchísimas gracias por la invitación y la presentación, Lupita. Y bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema relevante acerca sobre todo de la certificación de origen que se expide al amparo del TEMEC y es relevante sobre todo por los cambios que a finales de diciembre del 2023 se realizaron y que bueno, pues esto estamos viendo cada vez más en la práctica, que bueno, pues ya se tiene la posibilidad de que los importadores que pretendan gozar de preferencia arancelaria, pues tengan la posibilidad de expedir sus propios certificados de origen. No obstante, también vamos a hacer un análisis general, pues de las obligaciones y los requisitos que se deben de cumplir para efectos de expedir una certificación, en este caso de manera correcta, ¿no? Pero obviamente, y sobre todo en relación al plan maestro que dio a conocer también hace un par de semanas el servicio de emisión tributaria, pues obviamente la parte de los impuestos al comercio exterior, lo relacionado con el mal uso de beneficios, doctor, en este caso los tratados de libre comercio y que de ahí pues derivan ciertas verificaciones de origen, pues es por ello que nosotros debemos de poner especial atención, más allá del tipo de estrategia que maneje la autoridad, no nos mencionan que va a utilizar análisis de grafos, machine learning para hacer todas estas revisiones, o sea, independientemente de eso, aun cuando estas revisiones sean manuales, pues evidentemente pues es algo que nosotros debemos de cumplir, ¿no? Y sobre todo porque sabemos que cuando nos referimos en particularmente a los impuestos de comercio exterior, que específicamente es el impuesto general de importación y de exportación, la sanción que se comete en un momento dado cuando hay una infracción relacionada con la omisión total o parcial, pues sabemos que la sanción que se aplica básicamente es del 130 al 150% de los impuestos omitidos, lo cual pues lleva que si yo aplico una preferencia arancelaria, por lo tanto hay una omisión del impuesto general de importación, pues es evidente que la autoridad va a cobrar el monto que estoy omitiendo y además va a aplicar en este caso las sanciones que les acabo de comentar, ¿no? También, obviamente, el tema de la omisión total o parcial, pues constituye una conducta que puede ser considerada como delito de contrabando conforme al 102 fracción primera del Código Fiscal de la Federación y, por lo tanto, también aplicar estas penas que establece el artículo 104 del Código que van desde tres meses hasta los nueve años de prisión, ¿no? Ya si se tipifica como delito de contrabando calificado, pues esas penas pueden aumentar también, ¿no? Ahora, hay una parte, les digo, importante en relación con este plan de maestro de fiscalización, de recaudación y atención al contribuyente, en donde la autoridad está revisando, ¿no? Obviamente, si se están expidiendo correctamente estas certificaciones de origen con la intención de gozar un trato arancelario preferencial. Ahora, hay una parte que sí me parece relevante, sobre todo en el informe tributario de gestión, en donde el año pasado, en el 2023, cuando publicó el concentrado de lo concerniente con el 2022, pues evidentemente veíamos que sí estaba llevando a cabo estas verificaciones de origen, o sea, que siempre lo ha hecho, ¿no? Pero la parte relevante es que se dan a conocer por lo menos cuántos actos de fiscalización se llevaron y esto se da a conocer en este informe tributario de gestión que se publica en el 2024 del periodo 2023. Entonces, aquí ya por lo menos tenemos visibilidad de cuántos de estos tipos de actos se están llevando a cabo por las autoridades fiscales conforme a las atribuciones que tienen asignadas y vemos, por ejemplo, que en 2023 se llevaron, en este caso, 89 verificaciones de origen. O sea, que no son muchas, pero si te toca una, pues obviamente debes de estar bajo pleno cumplimiento, ¿no? Y en el 2022, que no se había dado a conocer, si ustedes analizan el informe tributario de gestión, no tenía ese dato, o sea, simplemente decía que se llevaban a cabo verificaciones, pero no tenía el dato. Ese informe, ahora sí lo publican, en el 2022 se llevaron a cabo 80 actos. Entonces, aquí hay un incremento del 11%, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se está revisando? Pues prácticamente mercancías importadas al amparo del TEMEC, de la Alianza del Pacífico, del Acuerdo de Fortalecimiento Económico con Japón y el Tratado Libre de Comercio con Panamá. Básicamente, eso es lo que está revisando, en este caso, el SAT. Ahora, hay otro dato, pero esta es una estadística de 2022. O sea, no se ha publicado una nueva. En el 2022 se había dado a conocer que se han registrado en la Secretaría de Economía por lo menos 168 mil solicitudes. Entonces, recordemos que hay preferencias arancelarias que se deben de gestionar ante la autoridad competente, que sería, en este caso, la Secretaría de Economía, porque primero se hace un registro de producto de elegibilidad y si se cumple, ya se otorga lo que viene siendo la validación del certificado. Y, bueno, pues esto en algunos tratados es requerido, como, por ejemplo, en el Telecube, que es la decisión 2 de Agonán 2000, en el tratado con Japón, en el caso de la Asociación Europea de Libre de Comercio, etc. Entonces, hay varios tratados que tenemos que hacer ese procedimiento. Entonces, aquí sabemos que se llevaron a cabo, de esas 168 mil, les digo, se llevaron a cabo 48 verificaciones de origen y 16 fueron solicitudes de gobiernos extranjeros, que aquí recordemos que tú puedes hacer una exportación y a lo mejor va a Europa, Francia, España, algunos de esos países y se goza del tratamiento arancelario preferencial porque la Secretaría de Economía te dio, te otorgó este certificado de circulación EUR-1. Sin embargo, puede ser, independientemente de que te lo haya otorgado la Secretaría de Economía, porque usted lo otorga en función de los datos, de la información y documentación que tú presentas. Entonces, si hay algo que la administración adonera del país destino requiera, pues es evidente que va a ser un requerimiento a la Secretaría de Economía y después la Secretaría de Economía requiere al exportador. Entonces, aquí podemos visualizar que al menos 16 solicitudes de gobiernos extranjeros. Esto, les digo, es del periodo del 2022 porque todavía no hay una publicación del 2023, lo cual sería bueno que se viera a conocer, así como lo publica en un momento dado el SAT. Ahora, si hacemos esa comparación con otros actos de fiscalización, pues evidentemente son muy pocos. Aquí, en ese informe tributario de gestión, vamos a visualizar, por ejemplo, en revisiones de gabinete, prácticamente hubo un incremento, cerró en 14.759 actos de fiscalización y también en lo que corresponde a visitas domiciliarias hubo una disminución. No estamos analizando la parte de cuánto se recaudó derivado de estos actos de fiscalización, pero lo importante es que, si bien es cierto, en comparación han disminuido las visitas domiciliarias con respecto a las revisiones de gabinete o de escritorio, lo cierto es que en forma conjunta sí han aumentado estos actos de fiscalización. Entonces, es importante también tomarlo en consideración. Ahora, ya teniendo esta información previa, pues aquí la parte que debemos de recordar es cuáles son los puntos clave que tenemos que tomar en cuenta para poder expedir una certificación de origen al amparo del TEMEC. Y sabemos, bueno, pues que un importador, cuando pretende llevar a cabo la importación de ciertas mercancías que sean originarias, pues es evidente que tiene que tener este documento en donde acredite que las mercancías, en un momento dado, pues son originarias. Y este documento puede ser expedido por el exportador y productor principalmente. Y sabemos que se había establecido una reserva especial para México, o sea, no para Canadá y para Estados Unidos. Ellos, desde que se modifica o se sustituye el Telecam por el TEMEC, obviamente, desde su entrada en vigor, ellos ya se permitían que en un momento dado el importador tuviese la posibilidad de expedir una certificación de origen. Pero en el caso de México se ha establecido una reserva por tres años y medio. Y bueno, pues ya este tiempo se cumplió el 29 de diciembre del 2023. Bueno, iba a ser el 1 de enero del 2024, pero ahí lo adelantó en este caso la autoridad lo adelanta con la fecha del 29 de diciembre del 2023. Entonces, a partir de este momento, pues ya el importador puede expedir una certificación de origen. Y no es casualidad lo que vamos a ver más adelante en el sentido de que en un momento dado la autoridad modifica las causales de suspensión de los padrones de importadores, en particular ahí la regla 1.3.3, para incorporar un nuevo supuesto que vamos a ver más adelante, cuando no hay una correcta aplicación y lo detecta la autoridad en una verificación de origen. Entonces, es importante aquí, en resumen, que la certificación de origen puede ser expedida por el exportador, por el productor y por el importador. Ahora, algo súper relevante es que estas figuras van a certificar que una mercancía es originaria, pero se establece que debe ser exportado del territorio de una parte al de otra parte que califique como originaria. Eso es relevante, sobre todo en el caso de México, tenemos una particularidad sobre las operaciones virtuales, porque lo que nos indica el tratado, y obviamente esto lo aplica Estados Unidos y Canadá, es en el sentido de que si vas a gozar de la preferencia arancelaria, pues tienes que exportarlo, vamos a poner, de Estados Unidos a Canadá, o de Canadá a Estados Unidos. Y el caso de México, en principio sería igual, de México a Estados Unidos, o de Estados Unidos a México. Sin embargo, en el caso particular de nosotros tenemos otras operaciones adicionales que son las transferencias virtuales, en donde es una ficción jurídica que se considera que la mercancía es exportada de México y se vuelve a importar hacia México. Sin embargo, la mercancía físicamente no ha salido del territorio nacional. Entonces aquí esta parte es clave porque se requiere de que se exporte el territorio de una parte y se destine a otra parte integrante del tratado. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el tema de las transferencias virtuales? Principalmente, que hay aquí unos criterios dentro de las reglas y criterios que publica la Secretaría de Economía, que son aplicables, en este caso, a las importaciones y también incluye a las operaciones virtuales de mercancías que obviamente son producidas en territorio nacional y que se cumple con la regla de origen. En ese sentido, bueno, pues se permite que pueda emitirse un certificado o una declaración de origen, pero ojo, aquí solamente aplica que sea expedida por el exportador o el productor, en este caso nacional. No aplica cuando sea en un momento dado el importador y ese tipo de operaciones pues está sujeto a revisión por parte de la Secretaría de Economía. Pues básicamente aquí lo que se tiene que hacer es cuando se hace una operación virtual de una mercancía que califica como originaria de México, pues es pedir una declaración de origen y se clasifica la mercancía con la fracción arancelaria y NICO que le corresponde y de manera muy particular se incorpora lo que viene siendo el identificador OM en la importación se pone identificador OM y ahí, bueno, pues ya se selecciona como parte del complemento esta fracción arancelaria de operaciones especiales que dan 9807-0001. Entonces esto es importante, ¿no? Que se considere porque tradicionalmente, bueno, también a veces se maneja el tema de certificados de origen en donde el exportador pide su propio certificado y el importador su certificado pero lo que sí debemos de tener en mente es que las partes deben estar ubicadas en diferente país que no en un certificado de origen no puede indicar que el exportador está ubicado en México y el importador que también está ubicado en México o no. Ahora, otro punto relevante y esto considero cierne a los criterios que se establecen que establecen en este caso los países para que en un momento dado el importador pueda expedir una certificación de origen. Obviamente este tipo de atribuciones son facultativas es decir que dependerá de los países si las imponen o no. En el caso de México bueno, pues es una modificación a las reglas en materia de manera del TEMEC para realizar esos ajustes e indicar bueno, pues cómo es que iban a operar. Entonces aquí de manera general se ve establecido en el tratado de que un importador que llene una certificación de origen pues tenga los documentos u otra información que soporte la certificación. O sea, eso quedó claro en estas reglas ahorita vamos a ver más adelante los elementos que se deben tomar como base para expedir una certificación que es que tenga documentos u otra información que soporte la certificación. ¿Sí? También establecer en su ordenamiento jurídico las condiciones que un importador deberá cumplir para llenar una certificación de origen. Eso se hizo a través de estas disposiciones generales y si un importador incumple o ha dejado de cumplir estas condiciones se prohíba que ese importador proporcione su propia certificación con base en una solicitud de trato arancelar o preferencial que también se estableció que si en un momento dado la expedición de la certificación se realiza con datos incorrectos de manera apócrifa no se proporciona la información cuando se ha requerido por la autoridad en este caso se puede negar que ese importador para determinado tipo de mercancías se le restrinja de que pueda expedir certificados de importación ¿no? Entonces esto ya se ve establecido en el tratado con el sigo y ya estaba aplicando para Estados Unidos y Canadá para México se vea establecido esta restricción temporal y también bueno pues se indica que si una solicitud de trato arancelar o preferencial se basa en esa certificación llenada por un importador se prohíba pero aquí habla de una prohibición en el sentido de que el importador no puede expedir una certificación que se base en otra certificación o sea en el caso de los exportadores cuando el exportador no es productor es es un distribuidor pues obviamente solicita una certificación de origen al productor y si el exportador tiene ese conocimiento considera que es aplicable la certificación de origen entonces él expide una certificación tomando como base la certificación del productor existe esa como se dice esa confianza razonable en ese sentido en el caso del importador no es así es decir yo como importador no puedo basarme en una certificación expida por un exportador o por un productor en el país extranjero para yo decir ah sabes que la mercancía en este caso es originaria esto no es así y también bueno se indica quien haga esa solicitud subsecuente de trato arancelado preferencial para la misma importación basada en una certificación de origen llenada por el exportador o productor es decir operaciones que se vayan llevando a cabo de manera continua yo no me puedo basar en un certificado expedido por un productor o un exportador lo que se establece en el tratado y a través de estas disposiciones generales es que siempre el importador debe de contar con toda la información con toda la documentación que acredite que las mercancías en este caso son originarias se puede presentar el caso de que exista la posibilidad de que como importador yo tenga la documentación por ejemplo es más probable que se presente sobre todo en el caso de empresas maquiladoras o aquellas empresas que tengan en el extranjero algunas fábricas en donde se manufacture o fabrique productos eso es sería muy viable porque pues imagínense yo tengo una empresa en el extranjero que manufactura fabrica determinados productos entonces al final del día al ser propietario socio o accionista de determinada empresa puedes contar con la documentación información que que acredite que las mercancías son originarias que tú vas a importar este a México como país destino entonces es viable sin embargo cuando son en este caso algún tipo de empresa como distribuidor o alguna comercializadora pues es complicado que obtengas esta información porque al final del día sabemos que para determinar si un producto es originario pues se requiere determinada información como puede ser el build de materiales o la estructura de materiales para saber si cumple o no con la regla de origen y también por ejemplo cuando se requiere información relacionada con el valor o vamos a suponer el valor de contenido regional utilizando un método de valor de transacción o de costo neto pues si no adquiriste tú esos componentes esos insumos para poder elaborar ese producto pues sería en este caso complejo que a través de de este método de contenido regional pues determine si una mercancía en este caso es originaria sin embargo les digo si eres una empresa que manufactura fabrica productos en el extranjero y los importa a México de manera definitiva pues es factible que cuentes con esa información ahora también sabemos pues que en el caso de las certificaciones de origen pues no necesito un formato preestablecido en la práctica ya pues es común ver documentos de distintas maneras algunos muy simples otros más elaborados en Excel que al final del día bueno pues se van a imprimir o se van a generar en un formato PDF pero a lo mejor te los envían en Excel te los envían en formato Word te los envían este generados de un sistema etcétera ¿no? también puede ser proporcionado en una factura que es un comprobante fiscal o en cualquier otro tipo de documento siempre bueno que se especifique que el bien es originario y que cumple obviamente con la regla de origen que prácticamente son las del capítulo cuarto y capítulo sexto para textil en el caso del TEMEC ¿no? otro tema relevante pues es que no se debe rechazar una solicitud de trazo arancelado preferencial por la única razón de que la factura fue emitida en un país no parte que esto sabemos que hay operaciones que se realizan con terceros por ejemplo que un corporativo a lo mejor se encuentra en Singapur se encuentra este en alguna otra parte del mundo en Bélgica vamos a suponer sin embargo las mercancías físicamente que se están enajenando se encuentran en Estados Unidos o Canadá entonces es viable que en este caso las mercancías que están en Estados Unidos que va a haber un exportador que no va a ser el propietario pero va a haber un exportador en en ese país de origen y si se exportan a México se pueda gozar el tratamiento arancelado preferencial esto ya está establecido en las disposiciones tanto del TEMEC como en las disposiciones de las reglas generales de comercio exterior eso es importante ¿no? simplemente lo que se indica es que ahí no se va a poder hacer la declaración en factura forzosamente tiene que ser un documento adicional que normalmente puede ser lo que viene siendo la certificación de origen expedida en el país exportador también otro punto relevante es que si bien es cierto se establece que la certificación de origen puede ser llenada en español en inglés o en francés lo cierto es que las partes te pueden pedir una traducción simple por ejemplo si la mercancía viene de Estados Unidos o viene de Canadá y en Canadá sabemos que también el francés es idioma oficial te expiden el documento y a lo mejor es parte de una verificación de origen en México te pueden pedir una traducción normalmente pues el documento se llena en el idioma del país exportador obviamente yo sé que en la práctica a lo mejor en el caso de México en específico para exportar se envían ya los formatos en inglés no obstante es importante que la información que requiera la autoridad si están en un idioma distinto al español puede solicitar una traducción simple otro tema relevante en relación con sobre todo la aplicación del trato arancelero referencial y la expedición de los certificados de origen es que pues estaba previsto que se creara una ventanilla única para generar certificados de origen de manera electrónica y que se plasmara la firma electrónica o digital lo cierto es que en México esto todavía no opera está la ventanilla se generan otro tipo de certificados pero no al amparo del tema de hecho aquí se hablaba de una ventanilla única regional que bien bueno pues también en un momento dado se pudiese incorporar a lo que viene siendo la ventanilla única sin embargo bueno pues esto se ha quedado en pausa no se ha avanzado y también recordemos ahí que tenemos una ley de la firma electrónica avanzada pero esa ley de la firma electrónica avanzada no es aplicable a la materia aduanera ni a la materia fiscal entonces el expedir una certificación de origen en el caso de México debe tener una firma autógrafa que si en Canadá que si en Estados Unidos que hay criterios en donde se indica que puede ser una certificación de origen incluso una imagen en un formato BMP bueno pues es en esos países pero en el caso de México no se puede expedir una certificación de origen con una imagen digital o con un facsimil porque recordemos que ya hay criterios jurisprudenciales nos establece pues que cuando un documento contiene una imagen o una estampa básicamente no se reconoce que en realidad el sujeto del cual se supone que es esa firma en realidad quiso obligarse eso es un tema ahí interesante sobre la aplicación o la utilización de las firmas electrónicas o digitales pero por lo menos en materia aduanera no es factible utilizarlos para ese tipo de operaciones ahora tomando la parte de las bases para una certificación de origen les decía aquí aplica diferentes supuestos y todo es con base en quien expide el documento si es por el productor pues debe de tener información y documentación que demuestre que la mercancía es originaria no tiene ningún problema porque él la hizo él hizo el producto él lo fabricó él lo manufacturó etcétera entonces cuenta con la información y la documentación si es el exportador debe tener información y documentos que demuestre que la mercancía es originaria o bien la confianza razonable de que las mercancías son originarias entonces a veces sobre todo en el extranjero que están los corporativos solicitan los certificados de origen pero pues aquí la interrogante es si tenemos pleno conocimiento de que esas mercancías que fueron fabricadas en Estados Unidos realmente cumplen las reglas de origen esa es la parte importante o sea probablemente el productor que es que es el vendedor y le pides un certificado de origen pues te lo va a otorgar o sea te va a decir pues dime qué le pongo pero aquí lo importante es más bien si donde estamos adquiriendo esos insumos esos materiales partes y componentes los están fabricando manufacturando los están extrayendo de ese lugar o bien a lo mejor también son un intermediario entonces esa parte es la que debemos de tener certeza en el caso del importador aquí decíamos debe tener información y documentación que demuestre que la mercancía es originaria y les decía yo que en caso de incumplimiento pues se puede prohibir que proporcione su propia certificación entonces tendría que recurrir al productor o al exportador entonces se pueden establecer ese tipo de restricciones entonces las obligaciones para los importadores digo son sencillas primero pues declara que la mercancía es originaria que está cumpliendo con las reglas de origen incluso cuando tenga una resolución anticipada ese es otro tema también importante que ha quedado como una asignatura pendiente se supone entrando en vigor el FEMEC iba a haber una plataforma así como en Estados Unidos que se dan a conocer los famosos rulings o criterios anticipados o consultas anticipadas que se realizan a la autoridad nosotros también deberíamos de tener esa plataforma y bueno pues hasta el momento pues no la tenemos primero porque pues no está desarrollada y segundo puede ser que no haya muchas consultas que se realicen a la autoridad sin embargo es un tema ahí pendiente tener una certificación de origen válida y obviamente esa certificación pues no puede requerir la autoridad en cualquier momento cabe mencionar que en las reglas generales de comercio exterior se establece una obligación de anexar la certificación solamente cuando se vaya a rectificar un pedimento para aplicar el trato arancelado preferencial y de entrada si es en las importaciones tradicionales pues no es necesario anexar la certificación de origen no obstante lo puede requerir la autoridad o sea eso se puede llevar a cabo si la certificación es del importador les decía yo pues se debe demostrar que ese fue uno de los puntos que se adicionó que se debe demostrar que la mercancía es originaria o sea con documentos con información este de que esa mercancía cumplió con las reglas de origen ¿no? en el caso si la certificación es llenada por un productor que no es el exportador debe demostrar que la mercancía certificada como original no fue sometida a un proceso de producción ulterior o por esos distintos que tienen las mercancías que eso es importante porque es lo que les comentaba vamos a suponer que yo soy un exportador yo adquiero la mercancía en 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 Estados Unidos soy el exportador en Estados Unidos pero yo no la realicé entonces la adquiero pero una vez que que compro esa mercancía pues hago un proceso ¿no? a lo mejor algún acabado entonces se supone que el exportador este en principio pues no debe de alterar la mercancía así como la adquirió debe de exportarla para efectos de aplicar el trato a la encelada preferencial ¿no? si en un momento dado sufro un proceso ulterior bueno pues tengo que volver a revisar para saber si esa alteración o cambio o modificación que realice la mercancía pues continúa cumpliendo con la regla de origen entonces por eso este el exportador debe de acreditar que evidentemente la mercancía no sufrió un proceso ulterior que ponga en riesgo la pérdida de 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 la calidad de que sea originario ¿no? conservar debidamente los registros en forma física o electrónica que sustente la certificación por un plazo de cinco años y algo que está interesante pues es que se ha establecido que se realizara de una forma pues que permita a las autoridades realizar las revisiones de forma detallada entonces también se puede otorgar un plazo de treinta días para que se entregue la información es no nomás es dejarles la información si tiene que estar estructurada sea coherente porque lo contrario pues lo que va a decir la autoridad pues es que no cumples con los requisitos y por lo tanto no debes haber expedido una certificación de origen ¿no? obviamente también debemos de tomar en cuenta que en ciertos tratados se establece que cuando la mercancía sea menor de un determinado valor no estamos obligados a expedir una certificación de origen sin embargo también se establecen algunas restricciones de que esto no se debe realizar con el objetivo de no cumplir yo puedo traer mercancía este por debajo valor de mil dólares para no cumplir sin embargo aquí lo que se establece en ese supuesto es solamente que no sea con esa intención ¿no? por lo tanto pues aunque cueste diez dólares a veces se solicita la certificación de origen o sea no importa el valor este de esos menos de mil dólares por ejemplo el caso del son dos diagonal dos mil en el caso de la asociación europea de libre de comercio que estamos hablando de seis mil este euros ¿no? ahora con relación a las exportaciones que eso también es importante estamos hablando de las exportaciones pues de igual manera sabemos que la exportación si se fijan sobre todo el artículo treinta y seis a de la ley de manera no me exige que digitalice el certificado de origen de exportación sin embargo este tradicionalmente se aplica sobre todo en las exportaciones definitivas el identificador TL porque obviamente se pretende exentar el derecho de trámite aduanero ¿no? que esto con base en la regla 514 pues es lo que lo que se busca no obstante la autoridad me puede solicitar la certificación de origen si yo estoy gozando no precisamente el tratamiento de la ansiedad preferencial porque la exportación sabemos que no requiere sin embargo si estoy gozando de la exención del derecho de trámite aduanero estoy aplicando el identificador TL me puede requerir esa información entonces es importante también en un momento dado considerarla ¿no? entonces si una certificación de origen fue declarada con información incorrecta pues obviamente lo ideal es que se notifique por escrito a quien se proporcionó de que pues evidentemente la mercancía no es originaria para que él en su momento pues tenga la posibilidad de presentar esas correcciones en el país destino y bueno pues aquí se establece que si se hace de manera espontánea pues no se van a imponer alguna sanción civil o administrativa esto pues en el caso de y las importaciones pues obviamente desaplicas el tratado pagas en un momento dado el arancel el derecho de trámite adonero que se haya omitido a través de un pedimento de rectificación ¿no? y también bueno se establece que en el caso de los exportadores pues deben de resguardar la información por cinco años y se puede solicitar un plazo de 30 días para entregar dicha información vean esta es la causal de suspensión que se encuentra vigente a partir del primero de enero del 2024 en donde bueno pues en el caso de las importaciones que se realicen a través de estos tratados y que en un momento dado derivado de una verificación se ha determinado que se niega el tratamiento arancelado preferencial pues obviamente lo que se va a solicitar es que se pague el impuesto general de importación omitido o en su caso el derecho de trámite adonero si son de las mercancías que exenta el DTA o también en aquellas en donde haya una reducción por ejemplo en el Telecube ¿no? en donde en lugar de pagar el 8 al millar en importaciones definitivas pues pagas una cuota fija y en este caso una vez que se tiene esta negativa pues se debe de corregir pagando las contribuciones omitidas de lo contrario pues te ubicas en un supuesto de causal de suspensión por eso les decía que no es casualidad que se haya sentado esta situación de que el exportador pueda expedir su certificación de origen sin embargo bueno pues ya tenemos aquí una causal de suspensión de los padrones incluyendo evidentemente el tema de los sectoriales algo de lo que les comentaba hace un momento sobre todo las repercusiones no solamente es la causal de suspensión de padrones sino también la omisión total o parcial y que también puede constituir en este caso delito de contrabando por la omisión total o parcial de las contribuciones principalmente digo también el tema de las cuotas compensatorias porque por ejemplo sabemos que cuando vamos a importar una mercancía es originaria de otro país del cual tiene una resolución en la cual se determinó que pagaría una cuota compensatoria también funciona la certificación de origen porque hubo un criterio que se publicó en donde oye si ya tengo la certificación de origen debo de expedir el formato del anexo 8 del acuerdo este que establece las reglas para el pago de las cuotas compensatorias y obviamente se indicó que no si ya cuentas con una certificación de origen ese documento te sirve para no tener que generar ese famoso anexo 8 entonces aquí básicamente encontramos las sanciones y las penalidades que nos pueden en un momento dado aplicar ahora hay otras que también son relevantes y sobre todo aplicarían más en el caso de las exportaciones vean cuando el exportador o productor de mercancía certifique falsamente su origen sabes que las mercancías son originarias y yo les pongo como originarias pero bueno aquí se establece alguna condicionante que básicamente se pretenda aplicar un tratamiento arancelado preferencial por un país con el que México tenga un acuerdo entonces vamos a suponer que es Estados Unidos o Canadá y que se haga con esa finalidad pero también se establecen algunas otras restricciones en donde por ejemplo se indica introduzca mercancías a otro país desde el territorio nacional omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior que en ese país corresponda al final este tipo de hipótesis bueno están contempladas como equiparable a contrabando sin embargo de alguna manera en la práctica a lo mejor podemos decir bueno pues nunca se han aplicado por lo menos en los últimos 20 años sin embargo bueno pues es un tema este que se se tome en cuenta por cuestión de análisis de riesgo entonces es importante este no porque no se hayan aplicado en el momento no por ello vamos a ser los primeros a quien nos aplique el momento dado la la autoridad y otro tema también relevante es ya en relación con los errores o discrepancias que pudiesen considerarse por respecto a la certificación de origen que se expida y bueno pues establece que no se va a rechazar una certificación que tenga errores o discrepancias menores entonces podemos decir bueno pues un error a lo mejor en el nombre del certificador del exportador del productor a lo mejor algún error en la dirección este algún error en el llenado sin embargo en donde se establece una restricción es en cuanto a la fracción arancelaria se dice en este caso que no aplica y cuando no coincida con el pedimento lo cual a veces me parece este algo incorrecto porque puede ser que no sea la misma o sea sabemos que a lo mejor el exportador tiene un criterio pero en México pues tienen un criterio o el este se aplica de diferente forma entonces puede ser que si exista una distinción en cuanto al tema de las fracciones independientemente que sabemos que a nivel subpartida debería de ser este la misma sin embargo puede haber variantes porque ahora sabemos que tenemos que entrar en este caso los ocho dígitos antes se establecía nivel subpartida y hoy en día este se pueden establecer más datos entonces eso es importante que se tome en consideración ahora en el supuesto de que sea la documentación que tenga errores discrepancias o sea elegible se encuentre defectuosa pues obviamente se le va a conceder al importar un plazo no menor a cinco días hábiles que normalmente son diez días naturales para más o menos para este que pueda subsanar esa inconsistencia ahora también es importante tomar en cuenta que existen algunas disposiciones que son de utilidad sobre todo en este en este supuesto en donde si bajo esos escenarios nos permiten que la facción arancelaria sea distinta de la certificación o certificado prueba de origen siempre y cuando primero se trate de una distinción sobre el sistema de codificación y clasificación arancelaria esto probablemente se puede presentar con algunas mercancías que provengan de de Sudamérica algunas mercancías les digo que tengan algún criterio de Estados Unidos etcétera de entrada pero principalmente les pongo ese ejemplo de Sudamérica porque ellos tienen este allá la la naradiza también es importante a lo mejor ustedes pueden ser que hayan clasificado la mercancía de acuerdo con el análisis que hicieron sin embargo la autoridad hace un muestreo y determina una exacta clasificación arancelaria bueno pues no por ello la mercancía deja de ser originaria aquí si deriva una actuación de la autoridad entonces se puede corregir el certificado o certificación de origen también por ejemplo puede haber diferencias que tal si yo aplico una regla octava es decir tengo una certificación de origen o una fracción que le corresponde a la mercancía sin embargo yo la voy a importar a través de una regla octava es decir voy a aplicar alguna fracción de la 9802 001 o 9802 0020 etcétera o bien la voy a importar al amparo del insuoto motriz entonces puedo utilizar un código genérico como la 9803 001 o la 9803 002 etcétera entonces aquí la parte que también nos establece es que la descripción de la mercancía por ejemplo en este caso en particular que coincida con la del pedimento y aquí también puede haber una distinción porque resulta ser que la certificación de origen pues se pone una descripción detallada comercial pero en el pedimento se declara una descripción para efectos de determinar la clasificación arancelaria entonces se fijan en el pedimento te dice describir las mercancías de estado de naturaleza para efectos de clasificación arancelaria y aparte el pedimento es en español qué tal si yo la tengo en idioma en inglés o la tengo en idioma francés entonces ahí no podemos decir que va a coincidir o sea hay una distinción sin embargo bueno pues es lo que establece la normatividad desde hace mucho tiempo y no no ha sido modificada pero debemos de tomar este en consideración bueno entonces en el caso les decía yo de conservar los registros ya habíamos visto que son por cinco años por parte del portador es física o electrónicamente y en el caso del exportador o productor pues es no solamente es la certificación sino la adquisición los costos temas de valor el envío el pago de la mercancía material materiales indirectos usados en la producción el proceso productivo como fue exportado o vendido esa mercancía es decir se pide mucho más información que a veces parte de estos de estos datos se obtienen de la contabilidad de costos o sea no todo es de la parte de aban o sea probablemente la parte abanera pues es la certificación es la aplicación de las reglas de origen sin embargo el tema de valores sobre todo cuando se aplica un valor de contenido regional pues evidentemente se requiere información de costos de los de los productos y de los gastos de operación entre otra información que se solicita al aplicar esas reglas de origen entonces es importante o también involucrar sobre todo a estas áreas de finanzas y bueno pues finalmente tenemos la parte de lo que viene siendo los requisitos mínimos que debe contener la certificación de origen al amparo del TEMEC aquí se ve sencillo en el sentido que estamos hablando de alrededor de este nueve puntos más la leyenda de certificación obviamente hubo unas modificaciones de manera muy particular en el caso pues de que ahora el importador ya puede ser certificador y por lo tanto si el importador es el mismo que está certificando pues se omite obviamente los datos del importador entonces de manera muy breve vamos a analizar la información en el primer punto que tenemos la certificación de origen por parte del importador exportador productor ya habíamos comentado que uno de estos tres sujetos puede expedir la documentación entonces si se expide obviamente este caso por un certificador lo que está pidiendo es básicamente el tema del nombre aquí el cargo que también era algo que ya se está estableciendo en el otro en la otra certificación la dirección obviamente completa incluyendo el país datos del número de teléfono y dirección de correo electrónico que esto es bien importante porque esto es lo que tiene la autoridad este como contacto en el caso de que requiera cierta información por eso siempre de estar actualizados colada incluso el correo electrónico si cambian los dominios hacer esas correcciones en el caso del exportador obviamente se va a llenar si es distinto del certificador entonces a veces veo documentos en donde el exportador y el productor son los mismos entonces lo que te indica es que si es el mismo pues solamente llena los datos del certificador y lo que se hace en la práctica a veces es llenar todos los campos esta información obviamente no es requerida si el productor está llenando la certificación de origen y desconoce la identidad del exportador entonces yo puedo ser el productor pero en realidad no sé quién en un momento dado va en este caso a importar a exportar en ese supuesto se deja en blanco el campo y la dirección del exportador sea el lugar de exportación de la mercancía en el territorio de una de las partes es importante porque antes se declaraba la información del domicilio fiscal entonces aquí es del lugar donde se está exportando pues eso es sumamente relevante sobre todo cuando las empresas tienen diferentes sucursales y se está haciendo por una sucursal que está ubicado en otra entidad este lugar y bueno pues aquí se indica que es el lugar donde se está en este caso exportando en el tema del productor bueno pues vamos a llenar esta información cuando es en un momento dado quien quien está fabricando o manufacturando determinado producto si hay múltiples se va a indicar la palabra varios o se va a proporcionar una lista de productores también es posible declararlo disponible la solicitud de las autoridades importadoras es factible poner esta leyenda y bueno pues aquí también menciona que la dirección del productor será el lugar de producción de la mercancía en el territorio de una de las partes que esto es importante porque antes se declaraba el domicilio fiscal porque así lo requería el formato pero hoy en día lo que te indica es la dirección del productor donde se produce esa mercancía y puede ser distinto del lugar de donde se está exportando o sea en el mismo país pero diferente localidad en el caso del importador que aquí fue donde se modificó menciona que proporcione de conocerse o sea puede ser que no se conozca pero no te está diciendo que pongas la palabra desconocido simplemente no se llena pero también sería a veces ilógico de que no le vas a poner el importador y tú estás haciendo el documento entonces aquí lo que te pide pues es nombre dirección dirección de correo electrónico y número telefónico del importador en caso de ser distinto del certificador entonces si tú estás certificando como importador pues evidentemente no vas a llenar esta información ¿no? pues aquí básicamente lo que les comentaba que se está pidiendo sobre todo el tema de la descripción de la mercancía que tradicionalmente se relaciona pues con una factura con un comprobante fiscal que se expide en el país de exportación y donde se va a llenar la documentación y bueno pues la fracción arancelaria o la clasificación a nivel de seis dígitos que esto pues es es importante y obviamente también cuando es un solo embarque pues se pide que se declare lo que es el número de factura relacionada ¿no? entonces ya habíamos visto hace un momento que pueden existir discrepancias en el tema de la clasificación arancelaria con base pues en la regla 3.1.12 ¿no? el tema de los criterios también es importante porque resulta ser que en México no establecemos de manera muy clara que vamos a poner algún tipo de letra y en el caso de Estados Unidos sí vean en el caso de Estados Unidos los lineamientos que emite la autoridad por ejemplo puede ser que utilicen el criterio el A el B el C el D o hasta LEN que son los que se manejaban anteriormente entonces en el caso de nuestro país no viene de esa de esa manera igual también existen algunos criterios especiales que se pueden aplicar sobre todo a lo que vienen siendo las máquinas de procesamiento automático unidades digitales de procesamiento unidades de entrada o salida o fuentes de poder para computadoras en donde no es necesario el criterio de origen y simplemente se pone la leyenda de anexo 2 de las reglamentaciones uniformes referentes a las reglas de origen del tema también es es relevante cuando se va a importar ese tipo de mercancía y finalmente en la parte del periodo global el periodo este global que bueno sabemos que es de 12 meses que no debe de de exceder de este tiempo a veces los hacen mensuales bimestrales trimestrales cuatimestrales semestrales anuales que no debe exceder este tiempo y sobre todo les decía el tema de la firma que debe ser autógrafa la fecha por el certificador en México en México es firma autógrafa y la leyenda respectiva y aquí les pongo este criterio por ejemplo de Estados Unidos en donde bueno pues se establece que puede ser este un un archivo de imagen en un formato BMP pero es obviamente de Estados Unidos no lo podemos aplicar en México y les decía en el tema de la es muy directo en cuanto de manera expresa indica que las disposiciones de esta ley no son aplicables a la materia fiscal aduanera y financiera entonces no es posible el tema de uso de la firma electrónica avanzada y finalmente pues tenemos el tema de la certificación de origen para lo que vienen siendo los accesorios que también eso es importante hay que revisar las facturas la descripción de las mercancías se contempla de manera conjunta porque si se establecen sobre todo de manera separada se asignan los valores pues evidentemente aquí lo que va a suceder pues que la autoridad no te lo va a valer porque esto debe establecerse de manera conjunta entonces cuando tengas herramientas refacciones o accesorios deben de estar facturados de forma conjunta para que se haga válido la certificación de origen entonces esto es es importante que se tome en consideración y bueno pues hasta aquí serían los puntos les digo más relevantes en relación con la expedición de la certificación de origen al amparo del TEMEC y sobre todo resaltar les digo la parte relacionada con la expedición de este documento por parte del importador del importador es muy importante que se tome en consideración bueno pues muchísimas gracias buenas tardes tenemos una pregunta por aquí si un proveedor con un programa IMEX importó una cero con un certificado de origen bajo otro tratado TPP con el con Japón en la transferencia mediante un pedimento virtual a otra empresa IMEX es válido que el proveedor genere un certificado de origen para este tratado y en caso afirmativo el certificado de molino es suficiente como soporte del certificado de origen hay requisitos especiales que se van a cumplir si aquí son muchas preguntas si vale la pena digo hay cuestiones que tienen que ver muy a detalle sobre todo porque recordemos que los tratados tienen unas cláusulas sobre todo de temas de transportación directa y también debemos tomar en cuenta si hay o no transformación sustancial de entrada sobre la parte que dice del certificado de molino es suficiente como soporte al certificado de origen pues no porque el certificado de molino se expidió en un país distinto de México y en México pudo tener alguna transformación sustancial entonces hay cuestiones que se tienen que revisar a detalle si bien es cierto en el caso de las transferencias virtuales las propias reglas te indican ah si puedes aplicar tratado del acuerdo o convenio en cuestión pero también te dice que cumplas con los requisitos entonces también visualizamos que si sobre todo las disposiciones no se establecen de manera clara esos requisitos pues es evidente este que no puede llevarse a cabo no independientemente de que en 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 CPTPP que es este el 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 nuevo acuerdo antes TPP este se puede expedir una certificación de origen de libre impresión o sea no es no más decir ah este que se va a expedir la certificación porque aquí obviamente son las partes que van a involucrar a lo mejor tú pones debes de debes de ubicar donde se ubican cada una de las partes quién está vendiendo a quién no vas a decir ah voy a poner al exportador que está en Japón bueno pues él a lo mejor ni tiene conocimiento de que tú la estás transfiriendo entonces es bien importante que quienes se van a plasmar en el documento pues tengan este conocimiento de que se va a expedir una certificación y sobre todo les digo revisar si esa mercancía tuvo o no transformación este sustancial y a quién se está vendiendo también eso es importante a quién quién está vendiendo a quién entonces sí hay algunos supuestos que se tienen que revisar a detalle no es no más decir ah pues aquí es transferencia virtual y sobre todo porque lo que les platicaba ¿no? que ahí en esos supuestos ¿no? este son casos muy particulares porque realmente por ejemplo lo vas a encontrar esas disposiciones las vas a encontrar tradicionalmente en el TEMEC en las reglas del TEMEC pero no en las relacionadas con las disposiciones del del CPTPP entonces así hay que analizarlo este a detalle ¿no? digo aquí lo mencionamos de manera general ¿no? y estamos hablando en particular del TEMEC muy bien muchas gracias y no sé si los panelistas están listos para intervenir adelante maestro en primer lugar para felicitar al doctor Ricardo Méndez por su excelente presentación es evidente un tema que ha llamado mucho la atención somos muy dados los mexicanos a decir oye si ahora ya puedo yo certificar pues yo lo hago ¿no? ¿cuál es la bronca? me parece de lo más atinado el hecho de hacer énfasis en que no lo puedo hacer si no es contando con no con la documentación sino con toda la información soporta que acredita el origen de las mercancías porque si vemos en términos de la ley aduanera 59 fricción 2 de la ley que te dice oye si tú como importador exportador usas documentos tienes la obligación de acreditar el origen de las mercancías es decir no basta con que tenga el documento que acredite el origen sino que tengo que tener la documentación que lo acredite ¿qué documentación? también se hizo el comentario ¿no? depende de cuál sea el proceso productivo que lleve a cabo en este caso para la fabricación lo que voy a requerir a veces bastará con el simple hecho de información respecto de cómo cultive las este mercancías que estoy importando cuando son productos naturales o cómo crié y este engordé y en su caso cuál es el lugar donde llevé a que sacrificaran el ganado y demás pero en otros no llevé a cabo un proceso productivo cuántas materias primas utilicé cuál era el origen de la materia prima si esa materia prima sufrió o no el salto arancelario y en su caso cuando las reglas de origen exigen valor de contenido regional qué método de este utilicé para poder determinar si cumplió o no la regla de origen costo neto valor de transacción y en fin esto es importante me parece que lo puntualizó muy bien Ricardo y de verdad lo felicito Ricardo tengo una duda ya tengo toda la información tengo yo mi certificado de origen expedió por el productor o el exportador y viene un último detalle en el anexo 5 del este en donde me dice oye tú tienes que tener entre otros datos la firma de la persona que emite la certificación qué carácter debe tener la persona que firma la certificación ok ahí la recomendación es que tenga el poder suficiente de que conoce de que la mercancía es originaria tradicionalmente lo que se pide es que por ejemplo en el caso de Estados Unidos que tenga como el poder legal el POA o el power of attorney de que la mercancía es originaria por el simple hecho digo ya no lo vimos ahí la letrita chiquita no es la la parte importante en donde básicamente se establece que la persona firma un una certificación de origen sabe que son las mercancías originarias sabe que la información es verdadera y exacta se asume esa responsabilidad de comprobar ahí lo declarado que debe de conservar esa documentación en su expediente pero resulta ser que yo trabajé un año en la empresa y ya me fui obviamente no te vas a llevar las certificaciones de origen a tu casa entonces si el día de mañana llega la autoridad oye pues aquí yo esta persona que firmó la voy a andar buscando entonces siempre se recomienda que sea una persona que tenga en este caso poder lo que pasa es que en el caso de México vamos a encontrar ahí diferentes este jurisprudencias ya sea del tribunal o de los colegiados en donde habla de la calidad del exportador o del productor entonces o sea quién es el que asume esa responsabilidad entonces normalmente va a ser alguien que tenga poder de representación ¿no? digo ahí lo 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 lógico es que la autoridad diría sabes que pues esa persona no a veces pasa título o cargo secretaria así o sea este departamento de compras ¿no? y lo lógico sería la autoridad que diga no pues sabes que este no hago válido el documento porque pues quien está firmando ese documento no tiene poder de representación sin embargo a veces muy posiblemente lo que va a hacer la autoridad pues no te los hago válido y te termino el crédito pues es por eso siempre se recomienda alguien que tenga este poder ¿no? poder de representación ya sea específicamente incluso para firmar documentos de origen o sea que pero que tenga esa calidad muchísimas gracias yo coincido ¿eh? que debe ser una persona que tenga acreditada su legal representación con el objeto de que puedan de alguna manera obligar porque al final de cuentas tiene una responsabilidad porque está comprometiendo en este caso la empresa en el sentido de que ante una declaración tú la apuntaste hace rato ¿no? si yo estoy declarando falsamente el origen es una falta administrativa hay una diferencia de contribuciones a cargo del importador pero lo más grave es puede constituirse un ilícito inclusive que lleve aparejada pena privativa de libertad como también lo apuntas no lo hemos aplicado en México pero en Estados Unidos sí y eso es algo que se tiene que tomar en consideración en México tuvimos muchos casos en donde no se aplicó bajo el argumento de que no había reciprocidad por parte de Estados Unidos sin embargo al paso del tiempo por lo menos tuve conocimiento de dos casos en los Estados Unidos lo aplicó en donde por haber declarado falsamente origen ejercieron una acción penal contra los infractores en México repito no lo como tú lo dices no lo tenemos presente pero deberíamos de considerarlo dentro del análisis de riesgo de las empresas muchísimas gracias no al contrario Héctor gracias por participar ahora si viene el examen doctor Máximo así es adelante por eso lo dejamos al final listo para examen de titulación que famita este Héctor si te pasa la báscula para que veas yo nada más muy sencillo como siempre Ricardo muy buenas tus charlas los temas son muy importantes este las reglas de origen es un punto que ha cobrado pues una gran importancia más para nuestro país por el número de tratados internacionales que tenemos y este tipo de desgrabaciones pues se nos da precisamente para nuestras este pues para recibir las mercancías de comercio exterior ya sea en los movimientos de importación o de exportación este y también luego se complican un poco precisamente pues porque cada tratado internacional cada si cada tratado internacional que forma una zona o área de libre comercio que es la que tenemos pues puede traer diferencias en los criterios para obtener los certificados de origen este como lo lo hizo ahora el T-Mex antes teníamos un formato de preimpreso prehecho para determinar el origen y ahora como tú lo dijiste mínimo son los nueve puntos que debe de tener ese escrito de manufactura libre pero que pues si no no lo sabes llenar y no cumples con los nueve puntos pues no vas a hacer bien tu certificado de origen entonces es un tema muy interesante te felicito como siempre lo hiciste magistralmente y en una forma este pues muy bien llevar a tus diapositivas para la forma pedagógica o didáctica en la enseñanza y se absorbe muy bien el conocimiento sin que seas y esto es lo importante un perito en la materia entonces ese don de poder lo difícil hacerlo comprensible y fácil tú lo tienes y te felicito mucho por ello o al contrario muchas gracias por máximo muchas gracias doctor bueno pues aquí tenemos varias felicitaciones para el doctor Ricardo para TLC asociados bueno pues sí vamos a seguir haciendo trueques todavía más recuerden que estamos festejando cuatro años y bueno no me resta más que entregarle a nombre de hagamos un trueque y TLC magazine el presente reconocimiento al doctor Ricardo Méndez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema actualización de comercio exterior y aduanas el día 10 de abril de 2024 y lo firma nuestro presidente el doctor Octavio La Torre y la vicepresidenta la maestra Daniela Martínez bueno pues que pasen buena tarde hemos llegado al final del trueque de hoy muchas gracias por acompañarnos esto fue hagamos un trueque vía zoom un evento de TLC Magazine México si te gustó esta plática no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinmexico.com.mx en la sección de cursos donde podrás verlos nuevamente sin costo si estás interesado en algún tema específico envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas esto fue hagamos un trueque